2. El fiscal Francisco Barbosa le otorgó un acuerdo de colaboración al jurista Luis David Durán, ex abogado del empresario Carlos Matos, para que declare sobre actos de corrupción en la justicia. Durán recibió un principio de oportunidad, por lo que no será procesado por el delito de cohecho, a cambio de que declare sobre los presuntos sobornos que pagó Carlos Matos a dos jueces para influir ilegalmente en el proceso que se adelantaba en 2016 por la disputa de distribución de vehículos Hyundai con la casa matriz de esa compañía que le retiró la concesión al empresario. El testigo además tendrá que declarar contra el juez civil Reinaldo Huertas y contra Alex Bernot, ex abogado de Matos. Tanto Huertas como Bernot están libres por vencimiento de términos. En el caso de Matos, el Consejo de Ministros de España aprobó su extradición.